Lolo, lojero, 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 lojero No si te toca el arrío antes que yo porque existe la vida eterna Hubo llevar de parte mía un poco humelo por si no llovía en el cielo Y de parte de los veintidós, se lo das al chico cuartetero, y dale un abrazo muy largo, a mis amigos que se fueron primero, primero. También lleva algunas canciones de nosotros, que van a causar gran posteridad, supongo que habrá una ciudad entera, y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo, y me dejaron solo, por eso si el invierno hace frío, también bajó al infierno un poco. Al infierno un poco. Y supongo que nadie se va del todo, espero que exista algún lugar, donde a los chicos escucho mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo, si no van a esperar mucho, y hace mucho, que los quiero ver. Por eso si el invierno hace frío, también bajó al infierno un poco. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo, si no van a esperar mucho, y hace mucho, que los quiero ver.